con muchísimo gusto, bueno, pues, agradezco a la invitación, buenas tardes a todos y a todas, a la presidenta de la mesa directiva, mi amiga, la diputada Laura Rojas, al diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, a los que me antecedieron en el uso de la palabra y a quienes nos acompañan desde sus hogares o sus conexiones. Muchas gracias, Erasmo, por la invitación. También agradezco mucho el Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma del Fondo Nacional de Desastres, del Fonden. He escuchado con mucha atención las exposiciones presentadas hasta el momento en este Parlamento Abierto, todas ellas muy respetables, y sin embargo, dada la importancia del tema, considero necesario e imprescindible tener también la participación de más organismos a los que refería Alexandra para poder trabajar en conjunto y pues haría falta a los investigadores, los especialistas en riesgos que pudieran compartirnos también su análisis al tema que hoy nos tiene en este Parlamento y sobre todo de las consecuencias que tendrían para los ciudadanos el aprobar en sus términos la iniciativa presentada por los diputados de Morena. Lo anterior lo menciono porque una vez que termine de leer la iniciativa, que termine de leer la iniciativa en la materia de este Parlamento presentada por la diputada María Dolores Padierna a nombre de los legisladores del grupo parlamentario Morena y firmada únicamente por los diputados Mario Delgado Carrillo y el diputado Ricardo Exome, me preguntó, ah, y también la firmó el diputado Jorge Luis Montes, me preguntaba si esta era la iniciativa que abordaríamos en este Parlamento Abierto, denominado Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma al FONDE. El comentario sale a colación, dado que de acuerdo con el diccionario de la Academia de la Lengua Española, una de las acepciones de la reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora de algo. Sin embargo, la iniciativa no propone reformar, mucho menos innovar ni mejorar el marco de atención a los desastres naturales, sino propone eliminar de tajo el Fondo para la Prevención de Desastres. El Fondo de Desastres Naturales, cuyo saldo al 30 de marzo de 2020 era de 7.129.6 millones de pesos, y el Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climáticas, para atender oportunamente los daños ocasionados por los fenómenos naturales. Esta iniciativa la considero como un ataque directo por parte de los diputados proponentes a los ciudadanos, principalmente a los más pobres del país, como ya lo refirieron muchos de los que me antecedieron en la palabra, que son los que sufren más en un fenómeno natural catastrófico. Esto que comento se desprende de sus propuestas, que en su mayoría pretenden eliminar del cuerpo de las leyes las referencias a los fondos y fideicomisos de atenciones a desastres naturales que se encuentran en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley General de Protección Civil, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, y que a continuación enuncio. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 19, en el primer párrafo de la fracción primera, refiere en la propuesta, se elimina la posibilidad de que los ingresos excedentes puedan destinarse a la atención de desastres naturales, vulnerando la garantía de igualdad y consagrada en el artículo cuarto constitucional. La derogación del artículo 37 refiere, se elimina la obligación del Estado para asignar recursos para la prevención de atención a desastres naturales, así como para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, y su obligación de atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales, que de acuerdo a la legislación vigente, al menos deben ser equivalentes al punto cuatro por ciento del gasto programable de cada año. Bueno, pues, la ley de disciplina financiera también refiere que los instrumentos financieros de atención a desastres naturales, en lugar del fondo de desastres naturales, sin especificar cuál es ese instrumento financiero, y por otro lado, los recursos del fideicomiso que borran no aclara si las aportaciones que las entidades realizaron y que aún están en dicho fideicomiso serán reembolsadas. Estas propuestas descritas con antelación no las comparto, siendo algunas de mis razones la siguiente. Uno, el Fonden es el instrumento financiero interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzcan los desastres naturales, imprevisibles en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en apoyo a los estados, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Sus orígenes datan de mil novecientos noventa y seis. En la actualidad, el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios, el programa del Fonden para la reconstrucción y el programa del Fondo para la Prevención, ya referido, multicitado en por los ponentes que me antecedieron. Y número dos, por su ubicación geográfica, México ha sufrido en el tiempo infinidad de desastres naturales, entre otros terremotos, es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta, inundaciones, incendios forestales, deslaves, sequías, ya lo refirieron mis antes, los que me antecedieron, más del cuarenta por ciento del territorio nacional está expuesto a tormentas, huracanes e inundaciones que afectan a más del veinticinco por ciento de la población. Tres, de acuerdo con el The National Disaster Devasted, de mil novecientos a dos mil diecisiete, en México se ha presentado doscientos cincuenta y ocho desastres naturales, por lo que es el segundo país con el mayor número de eventos en América. Se estima que seremos de los países que más sufriremos en el cambio climático. Y cuatro, en el tiempo, México se ha se había distinguido por estar a la vanguardia en las iniciativas encaminadas al desarrollo integral en la gestión de riesgos naturales. El cinco, el Fonden ha sido reconocido como uno de los vehículos financieros de manejo de riesgo catastrófico más avanzados del mundo. Recordemos que México fue quien emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo. Y seis, de acuerdo con el estudio del Colegio de México, el Fonden tiene como fortaleza el contar con reglas de operación y lineamientos que detallan de manera explícita los procesos que deben llevarse a cabo para el logro de los objetivos. Siete, y con este concluyo mis argumentos, de acuerdo con el Colegio de México, el Fonden citotextual, abro comillas, es el único instrumento o programa del Estado mexicano para atender a la población afectada por un desastre natural perturbador. Cierro comillas. Y para concluir, refiero que en Colima y Veracruz, que son de los dos diputados firmantes, se ha hecho se ha hecho utilización de este fondo en multicitadas ocasiones. Se pretende derogar, por lo que mediante esta iniciativa se está abandonando a la población civil más vulnerable a su suerte, lo cual considero que no debe ser aprobada por parte de nosotros como representantes del pueblo. ¿Qué le vamos a decir a la gente de nuestros distritos cuando se encuentren en una situación de desastre y no existan recursos para atender de inmediato su situación? Agradezco mucho. Escuán.